Hola, soy Roberto Bufiel. A mí se me hace que el castigo para ti sería un licuado de hígado, con huevos con aco, un poco de miel, un poco de cortada. Pero, pues lleva el aire. ¿Qué? Lleva el aire. Lleva miel, lleva miel, como quiera eso, alíme una de las cosas. A ver, si no lo pueden pasar, que es capitán o un día se volvió. Ismael, adicto es el borrego. Por favor, esto lo desayuno todo, ¿sí? Exactamente, no se siente que es un licuado, ¿cómo vete, por favor? Yo lo veo muy. Sobre todo por la ley de la tacapeca. ¿Quién es el que va a pasar? Tengo que elegir ahora, no va a ser tú. Capaz, mira, capaz. El capitán... Díganse para las palabras, díganse. Silencio para las palabras del chef. Huevo. Tú, gente. Sacar. Sacarievo. Ajo. Sí. Miel. Miel, sabroso. Miel, chatea, sacamane. Y el hilo. Híjole. Qué buena combinación. Cuidado, si te lo tomas, no nos vayas a manchar el calcón. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Eh, qué bonito! ¡Miel, chatea, sacamane! ¡Miel, chatea, sacamane! ¡Miel, chatea, sacamane! ¡Miel, chatea, sacamane! ¡Bien, chatea, sacamane! C ¡Llevo, viejo! ¡Llevo, viejo! ¡Le vas a fin! ¡Bien bruto! ¡Fuñez! ¡Fuñez! ¡Asta le chillaron los ojitos! ¡Adiar el carro! ¡Hasta estoy chillando! ¡A tu vieja, esa noche! ¡A la designación de la red! ¡Fuñez! ¡Qué pasa, compañero! ¿Qué opinas? ¡Mira, señor, eh! ¡Señor, la verdad, que un amor! Miren, yo creo que con eso va a crecer un poquito más, está muy chaparrito usted. ¿Qué le pones? Mi abrazo, mi abrazo. Alejandro, tú lo viste. Venga, creo que es la primera vez que le toman completito el vaso. Mis recetos, se lo tomó todo. Mira lo que quedó para llevar. Gracias, silencio. Ahora, gracias, tú te pones harta por ahí. Tiendole todo lo positivo a esto, hermano, tomarse un licuado con bastante proteína. Sí. Lo único que no me gustó, compadre, es que hizo cara. ¡Ay, en serio! ¡Ah, goloso! Si no, se me tocó en la pantalla. Nosotros vamos a un fuerte en lo que guacaríamos todos. Ahorita regresamos.